¡Suscríbete! 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 Es tan difícil Y aunque reclames Si tengo suerte Quizás me llames Yo te conozco Y aunque no hables Si tengo suerte Quizás me llames Si este día Es por la tarde Si tengo suerte Quizás me llames Porque en mi vida tú me hacías falta Me hacías falta Me hacías perfecta Porque en mi vida tú me hacías falta Me hacías falta Quizás me llames